¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de matemáticas para sexto grado en Aprende en Casa 3. Y como siempre de la compañía de la maestra Diana Floriza Cortés, maestra, bienvenida. Muchas gracias María. Les saludo con la mano en el corazón, esperando que se encuentren muy bien allá en casa, saludables, felices, todos listos para seguir asombrándonos con nuevos aprendizajes. Vamos a ver qué sorpresas encontraremos en la sesión de hoy. Pues entonces no se diga más y empecemos con la clase. Ya tenemos preparado el libro de texto de desafíos de sexto grado. También tenemos ya nuestro cuaderno, nuestro lápiz, goma, sacapuntas, todo. Así como ustedes se han esforzado cada día en observar y estudiar los programas de Aprende en Casa, en esa misma forma los maestros y las maestras que los acompañamos también nos hemos esforzado mucho y aprendemos cada día. El día de hoy tenemos preparada una clase en la que vamos a identificar la regularidad de una sucesión especial y utilizarla para encontrar los términos que continúan la sucesión. En clases anteriores ya trabajamos algunas sucesiones e identificamos su regularidad y el tipo de progresión que tienen. Incluso recuerdo que ya vimos algunas sucesiones especiales. Sí, María. Las sucesiones especiales son aquellas en que la regularidad que siguen no implica aumentar o disminuir un valor constante, como ocurre con las sucesiones con progresión aritmética o geométrica, ni tampoco tienen un crecimiento o decremento geométrico constante. De modo que continuaremos haciendo ese análisis de la regularidad, pero ahora lo haremos para las sucesiones con progresión especial, a fin de identificar el patrón que nos permite saber cómo se construyen sus términos. O sea, ¿podemos encontrar o reconocer en nuestro entorno el uso también de patrones que no sean sucesiones aritméticas o geométricas? Así es, María. Por ejemplo, en nuestra cultura podemos encontrar diferentes ejemplos de esos patrones y de su aplicación. ¿Cómo en cuáles, maestra? El huipil es una de las prendas femeninas más antiguas de nuestro país. Su nombre deriva de la voz náhuatl huipil, que quiere decir vestido o blusa adornada. Es usado a lo largo y ancho de nuestro país, por lo cual tiene distintas características de acuerdo con cada región. Pero si observamos bien la parte inferior, vemos que los bordados forman un patrón de figuras. Es cierto. En la imagen se puede observar que la parte superior e inferior, o todo el huipil, es ornamentado con figuras que se repiten. Muy buena observación. Los bordados que tiene cada huipil retoman elementos característicos que representan a los grupos indígenas. En muchos casos, sus bordados tienen motivos geométricos. Y empiezo a ver las matemáticas aplicadas, maestra. Así es. Te invito a que también trates de encontrar patrones matemáticos, en particular geométricos. A ver, iniciemos entonces la búsqueda, maestra. Observen las siguientes imágenes. La talavera es un tipo de mayólica losa común con esmalte metálico, proveniente de los estados de Puebla y Lascala. Los colores empleados en su decoración son el azul, amarillo, negro, verde, naranja y malva. Cada pieza está hecha a mano, en un torno. Su terminación de vidriado contiene estaño y plomo y se fabrica de esa manera desde la época virreinal. ¿Cómo van con su observación? ¿Ya encontraron elementos matemáticos? En un momento más analizaremos qué relaciones encontraron. Pues ya estoy empezando a darme cuenta de la relación que tienen todas estas artesanías con la clase de hoy, maestra. Veamos un ejemplo más. Podemos observar cómo algunos sombreros de fibras naturales son tejidos por hombres, mujeres, niñas y niños. Algunos son hechos con paja y otros con palma, entre otras fibras. Observen el diseño de cada uno. Para elaborar las artesanías se invierte tiempo, esfuerzo, creatividad y conocimiento por parte de las personas. Así es, María. Ahora me puedes decir, con base en todo lo que observamos en las imágenes que acabamos de ver, qué relación o aplicación de algunos aspectos de la matemática identificar. ¿Qué relación encuentras con el contenido de hoy? Ah, pues cuando veíamos las imágenes me hicieron recordar que hemos trabajado con sucesiones de figuras y estas sucesiones siguen una regla o patrón. Y en todas las artesanías vistas que veíamos en las imágenes había sucesiones de figuras geométricas o simplemente imágenes o figuras que se repetían, pero que seguían un patrón. Así es, alumnas y alumnos, las sucesiones de figuras que acabamos de observar son sucesiones especiales, porque no siempre vamos a encontrar un único valor constante que aumente o disminuya entre un término y otro de la sucesión, ni tampoco que la razón entre los términos sea un valor constante. Además, no debemos perder de vista que cada objeto tiene la creatividad única de los artesanos, que la realizan a mano, bien sea bordado, tejido o pintado. Generan una sucesión especial y muchas de ellas son únicas. Por eso podemos decir que desde hace muchos años se usan sucesiones especiales para decorar. En resumen, las sucesiones especiales son aquellas en las que no hay una constante aditiva entre dos términos consecutivos, ni una constante multiplicativa, como sucede con las sucesiones aritméticas o geométricas respectivamente. Y ya me acordé que también esas sucesiones las trabajamos en clases anteriores y analizamos algunas en el libro de texto. Qué bueno que lo mencionas. Es momento también de trabajar las sucesiones especiales que están propuestas en la página 144, donde está el desafío 78. Números figurados. Por favor, María, ¿nos ayudas con la lectura de la consigna? Sí, maestra. La consigna dice... Observemos detenidamente la imagen que nos presenta. ¿Qué observas, María? Es una tabla que tiene dos columnas. En la primera columna tiene como título números y en la segunda sucesión de figuras. En la tabla se observan sucesiones representadas de forma gráfica y debajo de la figura, en el siguiente renglón, la misma sucesión, pero ahora expresada con números. Maestra, estas sucesiones se ven muy interesantes. Los invito a analizar la primera sucesión y a encontrar la regularidad con la que va creciendo cada término, tanto de manera gráfica como numérica. Estos dos análisis nos pueden ayudar a encontrar una respuesta. Esta sucesión es conocida como sucesión de números triangulares. Así es, María. Podemos observar que las figuras de la sucesión son triángulos, pero la sucesión de los números correspondientes con la cantidad de triángulos que aparece en cada figura. Observen los números y las figuras. ¿A qué corresponde la representación numérica que está debajo de la imagen? No creo que sea con respecto a la cantidad de triángulos, porque la primera figura no es un triángulo, sino un punto. Bueno, analízala con detenimiento y trata de identificar cuál es la relación con la sucesión numérica que está abajo. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que ya la encontré. Es con respecto al número de puntos que se encuentran en los vértices de los triángulos. Explícanos por qué consideras que la sucesión numérica corresponde con el número de puntos. Porque me fijé en los números y vi que la primera figura de la sucesión inicia con un punto y en la sucesión numérica está el número uno. Aquí está. Y la siguiente figura tiene tres puntos y es el mismo número que aparece aquí abajo en la sucesión numérica. Muy bien, estamos de acuerdo con lo que dice María. Pero ahora veamos qué sucede con la figura que sigue en la sucesión. ¿Cómo aumenta? ¿Se tiene que aumentar dos puntos para formar la segunda figura? No. La siguiente figura tiene seis puntos. Entonces, si el primer triángulo se formó con tres puntos, para la siguiente aumentó tres puntos. Estoy de acuerdo. Quienes nos ven en casa, ¿observan la forma de la figura en general? Al aumentar los puntos, ¿se transforma la forma de la figura? No cambia su forma. Sigue siendo un triángulo grande formado con triángulos pequeñitos en su interior. Así es. Se sigue observando la figura exterior en forma de triángulo, lo cual podemos comprobar con las siguientes figuras. Conforme las vayamos construyendo, aquí las tenemos en el pizarrón. El segundo, un triángulo, pero veamos cómo ve el aumento de los puntos en ellos. Para ello, coloquemos en la parte inferior el número que nos indica el aumento de puntos entre un término y otro consecutivo de la sucesión. Bien, el primer punto del triángulo se le añaden dos puntos más. Para la siguiente figura se aumentan tres puntos. Alumnas y alumnos, en su libro realicen lo que acabamos de hacer y continúen anotando cómo va el crecimiento de la sucesión. Al final, comparamos resultados. María, por favor, completa lo que falta. Sí, maestra. Para la figura tres, aumentó tres puntos más. Para la cuatro, aumentó cuatro puntos. Sigamos analizando. ¿Cómo aumenta de una figura a otra para encontrar las dos figuras que corresponden a los términos siguientes de la sucesión? Pongan atención. El primer incremento fue dos. Aquí lo tenemos. Para la siguiente, aumentó tres. Y para la siguiente, aumentó cuatro. Ajá. ¡Ah! Ya entendí. Para la figura cinco, aumentará cinco puntos, maestra. Muy bien, María. Y en la siguiente figura, las seis serán seis puntos más. Así que ya encontré la regularidad de la sucesión. Qué bien. Esa regularidad representa el patrón o regla entre los términos consecutivos de la sucesión. Es decir, nos dicen cómo se incrementa de término a término. Y nos indica cómo se está construyendo la sucesión conforme se incrementan los puntos. El patrón o regla nos da la pauta para identificar cuál es el tipo de progresión de la sucesión, tanto de figuras como numérica. Ahora bien, ¿cómo quedarían las figuras? Pues definitivamente tienen que ser triángulos más grandes porque la sucesión está respetando esta forma a partir de la segunda figura. Aunque vaya creciendo, siguen siendo triángulos. Buena reflexión, María. Jóvenes, realicen las figuras en su libro para comprobar si los números que encontró María son correctos y se pueden respetar la forma triangular de la sucesión. Por favor, intenta la representación gráfica. Ay, maestra, esto sí me emociona. Felicidades. Supongo que lo lograron. Veamos cómo queda la sucesión. Aquí ya la tenemos. La sucesión completa sigue siendo la estrategia de María en la que se formaron las siguientes figuras. Respetando el patrón que sigue la sucesión. Descubrimos que la regularidad era que los números aumentaban una unidad a partir del 2, de modo que en cada figura consecutiva se incrementa 3, 4, 5 y 6 puntos. Sí, y maestra, estos valores ya los habíamos obtenido antes, ¿no? Es cierto. Los analizamos en la sucesión de figuras formadas con los cerillos y corresponde a la sucesión numérica que se genera con el número de cerillos que se añaden para formar las figuras. Si recuerdan, son figuras completamente diferentes, pero las sucesiones numéricas son iguales. Ahora María y yo analizaremos la tercera sucesión. Adelante, María. Yo tengo una propuesta de patrón o regularidad para la tercera sucesión. De acuerdo con las cuatro figuras o términos que se presentan, todas respetan la forma del pentágono, maestra. Muy bien, ya tienes la regularidad entre una figura y otra. Por favor, anótala para que podamos verificar qué figura se está formando en cada nuevo término de la sucesión. Pues como ya lo había adelantado, se forma un pentágono solo que más grande. Y ahora, al analizar la sucesión entre las dos primeras figuras, el aumento es de cuatro puntos. Después, entre las siguientes dos, de siete puntos. Luego, diez puntos y así seguirá. Ay, maestra, esta está más difícil. No te preocupes, María. Vamos, ahí vamos. Alumnos y alumnas, si no pueden encontrar la regularidad en la sucesión de números, les recomiendo tomar la opción de dibujar la siguiente figura. Ajá. Ya está, maestra. Para formar el pentágono de la figura cinco, debo aumentar trece puntos. Es decir, agrego otros tres puntos al número de puntos que agregue para formar la figura cuatro. Entonces, la sucesión está formada por los siguientes números. Uno, cinco, doce, veintidós y treinta y cinco. ¿Ya tienes el siguiente número de puntos que se deberán agregar para formar la figura seis? Ya lo tengo, maestra. Para formar la última figura de esta sucesión, solo debo aumentar dieciséis puntos a la figura cinco. En otras palabras, el patrón consiste en ir sumando tres unidades al número de puntos de la figura anterior, salvo en el caso de la primera, en la que se suman cuatro unidades. Efectivamente, María. Así es como se forma la sucesión de números pentagonales. Ahora, analicemos la segunda sucesión de figuras que nos habíamos saltado. Como podrás observar, se trata de una sucesión de números cuadrangulares. Y como en los casos anteriores, la regularidad se puede observar a partir del número de puntos que aumenta de una figura a otra. A ver, empecemos a estudiar el comportamiento de esta sucesión. De la primera a la segunda figura se añadieron tres puntos. Así que la figura dos está formada por cuatro puntos. Luego, para formar la tercera figura, se sumaron cinco puntos más. La siguiente figura aumentó siete puntos. Y veo que todos son números impares, lo que quiere decir que el número que sigue es el nueve. Muy bien. De esta manera, podemos identificar la regularidad que sigue la sucesión de puntos que se agregan para formar la sucesión de figuras cuadrangulares. Lo cual podemos comprobar al realizar el acomodo de punto. Observemos de nuevo. Se conserva la figura cuadrada en cada uno de los términos consecutivos. Aquí lo vemos. Sí, maestra, y para completar la sucesión de números cuadrangulares, solo me basta sumar once a la figura cinco y así construir la última figura. Los invito a completar la sucesión de figuras hexagonales de su libro de texto. Apliquen lo que hoy aprendimos al buscar y encontrar la regularidad A o patrón para formar las sucesiones especiales que acabamos de realizar. Cuando vi las imágenes y los números, pensé que iban a estar más fáciles. Pues estas sucesiones tienen un nivel de complejidad más alto de lo que habíamos hecho hasta ahorita, maestra. Así es, María. El nivel de complejidad de los contenidos siempre va en aumento. Para conocer más sobre sucesiones especiales, los invito a observar la siguiente cápsula con Carola y Cupertino. ¡Hola, Cupertino! ¡Hola, Carola! ¿Qué haces? Aquí pensando cuánto disfruto de la naturaleza y de los bellos paisajes que tenemos en México. Extraño salir más. Ah, ya falta menos, Cupertino. Ten paciencia. Oye, ¿ya te diste cuenta que este año casi no ha llovido? Y eso es muy grave, Cupertino. Al faltar agua, muchas plantas y animales están en peligro. También la población del planeta. Eso es un gran problema. ¿Sabías que el 22 de abril fue el Día Internacional del Planeta? La ONU lo proclamó en el año 2019. No lo sabía. A ver, Cupertino, cuéntame. En ese día se reconoce a la Tierra y a sus ecosistemas como el hogar común de la humanidad. Sí, es el único hogar que tenemos, así que necesitamos protegerlo. Es fabuloso nuestro planeta. La Madre Tierra es muy sabia y la humanidad no ha podido explicar tanta sabiduría en su creación. ¿Sabías que las matemáticas nos permiten expresar algunas de las características que se observan en la naturaleza? Imagínate que se puede expresar el número de pétalos que tienen algunas flores como el girasol mediante la sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Conocida como la sucesión de Fibonacci. ¿Sabes qué es eso? Algo recuerdo que vimos en una clase con la maestra Diana. Se trataba de sucesiones matemáticas, ¿no? Exactamente. Es una sucesión matemática propuesta por el matemático italiano Leonardo de Pisa, llamado también Fibonacci, en su libro El Libro de Abaco, en el año de 1202. Ya recuerdo. La maestra nos dijo que es una de las sucesiones numéricas más famosas de la historia. Sí, es el secreto de la naturaleza. Es considerada la sucesión divina. ¡Guau! La sucesión divina. Fíjate muy bien. Esa sucesión numérica, así como modela el número de pétalos de las flores de girasol, también se aplica para la disposición de las semillas de un girasol, el número de sus espirales y la estructura de la cáscara de una piña. En las flores y en las frutas. Vaya que la naturaleza es sabia. Estos son los primeros términos de la sucesión de Fibonacci. Uno, dos, tres, cinco, ocho y trece. Cada término de la serie es el resultado de sumar los dos términos anteriores. Por ejemplo, cinco más ocho nos da trece. ¿Sí me expliqué bien? Sí. Entonces dime, a ver, ¿qué número será el término que va después del trece? Ah, para que veas que sí te estoy poniendo atención, sigue el veintiuno, porque ocho más trece da veintiuno. ¡Muy bien! Otros ejemplos de flores de plantas que coinciden con la sucesión de Fibonacci son los lirios, que comienzan con tres pétalos, las prímulas con cinco, los delfinios con ocho, hierba de Santiago con trece y la achicoria con veintiún pétalos. ¡Guau! Con la maestra vimos que el girasol puede tener veintiuno, treinta y cuatro, cincuenta y cinco, ochenta y nueve y ciento cuarenta y cuatro pétalos en primera fila, emparejados con una siguiente fila de treinta y cuatro, cincuenta y cinco, ochenta y nueve, ciento cuarenta y cuatro y doscientos treinta y tres. Existe un patrón que se repite en las flores o en algunos otros elementos de la naturaleza, y las matemáticas nos permiten poder analizarlo. ¡Es cierto! La maestra también mencionó el número áureo, y comencé a investigar. ¿Y qué crees que encontré? ¡A ver, dime! Una característica de la sucesión de Fibonacci, que se aplica después del cuarto término, es que si uno divide dos términos consecutivos de la serie de Fibonacci, se obtiene como cocientes valores aproximados a 1.6180339887, que es el valor aproximado del número áureo o número de oro. ¡Claro! ¡Ya me acordé! Se dice que este número tiene la cualidad de ser naturalmente agradable a la visión humana. Se ha identificado en obras o en construcciones como el Partenón en Roma, o en la pintura de la última escena de Leonardo da Vinci. En varias clases de Aprende en Casa hemos visto algunas de estas cuestiones, y ahora con lo que hemos platicado no se me va a olvidar. Recordaré la sabiduría de nuestro planeta y me dedicaré con mayor razón a protegerlo. Así es, debemos tomar acciones para cuidar todos los días a nuestra madre tierra. ¡Ay, ya me voy, Cupertino! Se me hace tarde, pero estuvo muy interesante la plática. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Voy a participar en un proyecto familiar para juntar agua de lluvia para las plantas de mi casa y los arbolitos de la banqueta. ¡Ay, espero que llueva pronto! Después nos conectamos. ¡Sí, está bien, Carola! ¡Que te vaya bien en tu proyecto! ¡Hay que aprovechar el agua de lluvia! ¡Es una muy buena idea! ¿Cómo juntaré agua para mis plantas? ¿Qué necesitaré? ¡Ya sé! ¡Voy a investigar! Espero que la información que nos proporcionó la cápsula sobre las sucesiones especiales y, en general, las sucesiones, les permita a quienes nos ven desde su casa tener presentes los conceptos y aplicarlos cuando lo necesiten. Así es. Me despido de cada uno de ustedes. Gracias por la atención prestada a la clase. Gracias, María, por la disposición y participación en la sesión de hoy. Al contrario, maestra Diana, muchísimas gracias por su guía. ¡Nos vemos pronto! A continuación, lengua materna. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90 más. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Nos vemos. Hasta la próxima. Desde muy pequeña, mis papás me llevaban de viaje y yo me sentía como la más grande exploradora del mundo. Con cada viaje, mi imaginación se convertía en un universo de colores y siempre despertó la curiosidad por el mundo y todos los seres que lo habitan. Mi mente siempre buscaba entender cómo funcionaban las alas de una mariposa o cómo hacía mi cuerpo para poder respirar. Conocer la naturaleza me hizo amarla y encontrar mi vocación para más grande decir, creo que lo mío es estudiar biología. Desde hace unos años, decidí dedicarle mi vida a la divulgación de la ciencia para tratar de estimular a las niñas que, como tú, han buscado respuestas en donde aún falta mucho por investigar. En el mundo cada vez hay más cosas por descubrir y tú puedes ser la llave de ese conocimiento. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!